lunes 13 de diciembre feliz inicio de semana nos ha sorprendido esta mañana hermosa hoy en caracas una lluvia decembrina quiero en primer lugar agradecer a dios por la salud por la vida de todas y de todos agradecerle al presidente maduro hermano presidente a la primera combatiente silla flores a delci rodríguez mi hermana vicepresidenta ministros ministras compañeros a todos me agradecimiento por sus afectos por sus cariños por su preocupación ciertamente luego de cumplir un riguroso y disciplinado reposo ya que tuve que realizar una cirugía de una hernia inguinal impostergable he vuelto aunque nunca jamás he abandonado mis responsabilidades porque desde reposo con el teléfono estábamos pendiente día a día del avance del desarrollo del esfuerzo colectivo